qué caliente está la arena bueno habéis llegado aquí a la boca del zapote ahora ya que en la garita no sale nada venimos a probar aquí con el arzuelo a ver si salen los peces suelos por aquí ya me va a arruinar el gallin, que me destrabó los peces suelos esta piedra la tiraron enterrada está aquí está chulada este tipo de reman se hace aquí vamos a estar probando con los alzuelos ahorita a ver si sale la pesca allí es el tiro bueno vamos a ver ahorita comenzamos yo con la caña ahí está está llegando está llegando ahora falta que nos agarremos está llegando, está llegando está llegando, está llegando ahí está hay pesca, hay pesca se destrabó, se destrabó y me llegó la carnada ya venía acá va, yo traigo este que está igual está respirando no es que no lo estoy igual es que no lo estoy igual es que este gran romo cuando caiga ¿te igual? Bueno, a ver si, que se prepara Cuidado Hay pescas, hay pescas Ah, ahi esta El primero, ahi esta el primero No, ahi esta bien No, ahi esta bien No, ahi esta bien No, ahi No, me había trabado ¿Quieres bajar para acá? No, te dije ya lo había trabado, esta el primer ruco Ya, claro ya Tengo que agarrar uno dos veces me llenó y no los pude agarrar hoy sí viejazo, hoy sí viejazo vamos a ver si no se dio quejo las falsas alarmas aquí está bueno he logrado sacar el mío también y yendo para abajo y yendo para abajo y ahí está el jalón ahí está nada y 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